Esto nos hace ver que las enfermedades están esperando la oportunidad para entrar, entonces evitar esto es justamente tener un programa de bioseguridad muy robusto. Muchas veces la propia rutina hace que dejemos de lado algunas acciones básicas que no consideramos, pero yo creo que esto debe normalizarse. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Marcando el Agro con Orte. Nuestros podcasts son una forma de estar más cerca de ti, para poder brindarte la información más actualizada sobre las nuevas tendencias en la producción animal, los desafíos para la industria, las perspectivas del negocio y las experiencias en campo de la mano de expertos del sector agropecuario. Yo soy Daniela Puentes, su voz de hoy, y hablando de expertos, hoy tenemos con nosotros a Rodrigo Castañeda. Rodrigo es médico veterinario osteotecnista egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Cuenta con una especialización en gestión comercial y dirección de ventas, y está cursando actualmente una maestría en sanidad y producción porcina en el TEC México. Rodrigo cuenta también con 7 años de experiencia en el mercado de aditivos para la nutrición animal, y actualmente se desempeña como gerente técnico nacional de porcicultura para el TEC México, con un enfoque en producción porcina en las áreas de sanidad, manejo y reproducción. Hola Rodrigo, bienvenido. Hacemos de tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Daniela, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, un gusto. Bueno, un poco para entrar en contexto, como sabemos actualmente estamos viviendo en Latinoamérica y en Centroamérica cambios a temperaturas muy bruscos, de temperaturas muy altas a temperaturas muy bajas. Y esto, como sabes, tiene una gran implicación en el sector agropecuario. Hablando específicamente del sector de cerdos, que es su especialidad. Cuéntame, ¿cómo están afrontando los productores estos cambios de temperaturas, sobre todo aquellos que están viviendo temperaturas muy bajas? Explícame si existe algún plan de acción para estos cambios. Sí, de hecho, hay que tener un plan de acción justamente cuando ya empiezan estas fluctuaciones bruscas de temperatura. De hecho, lo importante en esto es encontrar justamente el equilibrio entre el microclima que tenemos dentro de los corrales y el clima del medio externo. Si bien es cierto, la temperatura termoneutral de los cerdos varía según su edad. Y obviamente en el sitio 1 es donde mejor controlamos esto por la diferencia de temperaturas que tienen los lechones respecto a sus madres o las reproductoras. Si hablamos ya de la temperatura termoneutral en los cerdos que están en los sitios 2 y 3, este rango, digamos, de confort de ellos puede ir entre los 12 a 26 grados. Entonces, es un rango bastante amplio, pero vemos que no debemos escapar de él si es que lo que queremos es mantener los parámetros productivos de la mejor manera. Entonces, si ocurre lo opuesto, si tenemos situaciones de mucho calor o de mucho frío, los cerdos tienen que hacer cambios en su comportamiento, en sus acciones metabólicas para compensar esto. Y hablando estrictamente del frío, ellos van a tener que gastar mucha más energía en mantenerse calientes. Y esta es energía que se va a perder en vez de que ellos produzcan carne, que es finalmente lo que el productor va a querer. Adicional a esto, otra consideración en esta época es que siempre hay mayor prevalencia de algunas enfermedades y que son justamente de gran impacto en la industria. Larry, hablando de las instalaciones de la granja, ¿qué consideraciones hay que tener cuando empiezan a disminuir estas temperaturas? Sí, de hecho, lo que te comentaba es mantener ese aislamiento dentro de las instalaciones de la granja que generan una especie de microclima. Entonces, si vemos rajaduras en las paredes, si vemos orificios en las paredes, en las uniones de las instalaciones, eso tenemos que corregirlo de manera inmediata porque puede ingresar aire muy frío de manera externa y obviamente va a alterar el clima que tenemos dentro de nuestros corrales. Tenemos que revisar también cualquier aspecto, cualquier instalación que esté alrededor de nuestros corrales, que es lo que va a ser una función de barrera. Entonces, si tenemos cortinas que están por ahí, comidas porredores o que ya no tienen la flexibilidad para estarlas moviendo en el transcurso del día, es recomendable eso tener en cuenta para cambiarlas y que estén operativas al 100%. Si contamos con instalaciones con ambiente controlado, claramente tenemos que revisar que el termostato, que los ventiladores, que los extractores funcionen de manera correcta para evitar problemas. Ya que en estas instalaciones también te han controlado cuando esto falla, es peor. Y una consideración adicional también es que las líneas de agua no tengan problemas, sobre todo en zonas donde puede congelar, puede ser que tengamos una falla en el suministro de agua en los animales y esto es muy importante para ellos ya que requieren agua fresca las 24 horas del día. Ok, perfecto. Veo que mucho de lo que me comentas está bastante ligado a la bioseguridad en la granja, lo cual termina siendo un punto clave y que se debe reforzar en esta época. ¿Qué otras acciones deben tomar en cuenta los productores? De hecho, ya había comentado anteriormente la importancia de mantener un suministro de gas y electricidad constante, que este no falte. Y de hecho, eso es importante porque esa energía también va a ayudar en que mantengamos caliente el agua de las duchas. Y ese es uno de los pilares de la bioseguridad, básicamente el concepto de zona sucia y zona limpia. Si los operarios de granja no cuentan con agua caliente, simplemente no se van a bañar cuando las temperaturas disminuyen mucho y solamente se van a mojar el cabello para hacernos creer que sí lo han hecho. Entonces, esto es algo que ocurre de manera muy constante durante esta época y es algo muy importante y que los productores deben tener en cuenta. Otro punto a considerar son los roedores, ya que estos en una búsqueda de zonas de abrigo de mayor calor van a ir roendo por las instalaciones de la granja hasta encontrar una zona donde puedan mantener refugio. Y en este movimiento, pues van a ir destruyendo cortinas o quizás estructuras que puedan ser fáciles de morder para ellos. Entonces, también cuando evaluamos el sistema, el programa de desratización de la granja como parte del programa de bioseguridad, es importante que en los alrededores de los corrales o cualquier instalación de la granja, no haya basura o desmonte. Es importante tener esto bien almacenado, bien resguardado y evitar justamente que hayan espacios para que estos animales puedan anidar ahí. Obviamente, si hablamos de la zona externa ya de los corrales o de la granja, hay que mantener bien podados los arbustos, los árboles o cualquier otro aspecto o instalación que nos dé a nosotros una seguridad adicional alrededor de la granja. Y ya hablando directamente del efecto que las bajas de temperatura pueden causar sobre el animal en cuanto a diferentes parámetros alimenticios, de rendimiento y reproductivos, ¿cómo se pueden ver estos cambios? Sí, de hecho, los cerdos son sumamente sensibles al estrés, ya sea por calor, por frío, por falta de alimento, por hacinamiento, cualquier aspecto, ellos se incomodan de manera muy rápida. Y hablando ya del frío, pues hay una zona de mucho conflicto que es el sitio 1. Bueno, recordemos que los lechones nacen con una temperatura muy elevada, ellos salen del canal uterino con alrededor de 40 grados y van a salir a un ambiente que realmente debe mantener las condiciones de confort para la reproductora. Entonces, estamos hablando que la paridera tendría que tener una zona de temperatura de entre 12 a 20 grados, que eso es casi la mitad o más de la temperatura con la que nacen los lechones. Entonces, los lechones no pueden regularizar su temperatura de manera normal, porque obviamente esto lo van a ir logrando conforme van creciendo. Entonces, esa es una zona de un primer desafío para nosotros. Claramente, cuando los animales pasan mucho frío, van a comer más, porque obviamente necesitan compensar ese gasto energético en mantener su propia temperatura. Y esto puede llevar a problemas de tipo metabólico, si es que no balanceamos bien el alimento y tenemos estas consideraciones. Al inicio me comentaste que hay ciertas enfermedades que suelen tener mayor incidencia durante las épocas más frías. ¿Cuáles serían? Si hablamos de problemas en granja, pues hay un tema que no debemos olvidar, que es la muerte por aplastamientos, que es justamente, y eso ocurre cuando la temperatura en la paridera no es la correcta, cuando no calibramos bien las lámparas de calefacción para los lechones y buscan calor o abrigo donde justamente estuvo la madre echada. Ella se levanta para comer, para tomar agua, y cuando regresa a su posición, pues aplaza los lechones, ¿no? Entonces, si vemos el tema de mortalidad en esta época, claramente la mortalidad por aplastamiento aumenta mucho. Pero si ya nos vamos al tema de enfermedades como tal, las enfermedades respiratorias siempre son las que más dominan, las que más predominan, digamos, durante esta época. Independientemente de que tengan un origen bacteriano o vírico, ¿no? Entonces, esto ocurre también porque estos cambios violentos en la temperatura hace que los animales estén más estresados, y eso implica inmunosupresión. Entonces, es mucho más fácil para las bacterias oportunistas o los virus que podrían ingresar a la granja en hacer daño a los animales. Si hablamos de enfermedades respiratorias, claramente tenemos el complejo respiratorio porcino como la principal ocurrencia o incidencia durante esta época. Y como agentes bacterianos, el micoplasma hiponeumoniae, que es básicamente el principal coagente que encontramos cuando ocurren estos casos de complejo respiratorio, ¿no? Aparte de eso, también pueden ocurrir situaciones provocadas por actinobacidos plonomonae, bordetela, entre otras bacterias. Y si ya hablamos de enfermedades virales, las condiciones de clima, humedad que se dan durante la época fría, pues favorecen mucho la proliferación de enfermedades como el PIRS o el PET, que son de gran impacto en la industria, ¿no? Y sabiendo que estas enfermedades son frecuentes y son una amenaza para el productor, ¿qué recomendarías que se pueda hacer en la granja para prepararse para esta época, para proteger al animal constantemente durante el ciclo de producción? De hecho, hay un tema que ha sido recurrente durante nuestra conversación, que es la bioseguridad. Entonces, el programa de bioseguridad debe ser aún más estricto de lo que ya debe ser durante todo el año para esta época en particular, ¿no? Entonces, las amenazas en la industria o en el sector son permanentes, son continuas. Recordemos que el año pasado nada más tuvimos brotes de fiebre porcina africana en Dominicana, lo cual puso a toda la región, puso a toda Latinoamérica con las alertas prendidas, porque obviamente es una enfermedad devastadora para el sector. Ya hace un par de días, se confirmaron en México, en distintas zonas del país, casos de influencia aviar de tipo H5N1. Entonces, esto nos hace ver que las enfermedades están esperando la oportunidad para entrar, ¿no? Entonces, evitar esto es justamente tener un programa de bioseguridad muy robusto. Muchas veces, la propia rutina hace que dejemos de lado algunas acciones básicas que no consideramos, pero yo creo que esto debe normalizarse, debemos nosotros tener siempre todo el checklist cumplido cada vez que hacemos la revisión de las instalaciones, no solamente sabiendo que va a haber un momento de estrés para los animales, sino es algo que se tiene que hacer de manera rutinaria y diaria. Sí, el concepto de bioseguridad, como hemos conversado, también ha ido creciendo con el tiempo y también se ha ido extendiendo a diferentes áreas. Por ejemplo, el área de alimento. Cuéntame un poco más sobre eso. Sí, tradicionalmente, cuando hablamos de bioseguridad en el alimento, siempre lo hemos relacionado a la limpieza de la planta de alimento como tal, ¿no? Pero ya en los últimos años hemos visto en distintos trabajos publicados que los componentes del alimento, que pueden ser granos como maíz, soya, o incluso microelementos, como lo son vitaminas o minerales, pueden venir contaminados por distintos microorganismos. Lo que llama la atención de los trabajos es que hemos encontrado la viabilidad de justamente virus que son de mucho impacto para la industria, como lo es el PET y el PIRS. Entonces, esos trabajos nos han ayudado en entender que según la procedencia de estos, hay una probabilidad de que puedan venir contaminados. De hecho, durante el brote del 2018 de fiebre porcina africana en China, se hicieron diversos trabajos para entender más lo que estaba ocurriendo en el país. Y la sorpresa fue que se encontró el virus activo en maíz, en soya, en trigo, en DDGS y otros componentes de la dieta como tal. Entonces, a raíz de esto, y a raíz de que ahora ya consideramos el alimento como un factor de ingreso de enfermedades, ha surgido en el mercado un nuevo segmento de aditivos, que es el de mitigantes. Y frente a este entorno, ¿cuál es la propuesta de Oltec? De hecho, en el año 2015, Oltec empezó el desarrollo de una nueva tecnología que ha sido registrada en México y otros países de Latinoamérica como Guardicade. Entonces, Guardicade fue diseñado para disminuir el riesgo de enfermedades virales en el alimento. Y este producto consta de ácidos orgánicos y otros ingredientes propios que tienen una actividad vírica demostrada y favorecen una eliminación rápida de los virus. Guardicade actúa especialmente sobre virus envueltos, que son justamente los que van a generar mayor impacto en la industria porcina, como lo son el virus del PIRS o el PET. ¿Y qué hace Guardicade distinto frente a otras, quizás, soluciones en el mercado? De por sí, Guardicade es el producto de este nuevo segmento de aditivos que tiene la mayor cantidad de trabajos de investigación publicados actualmente. Entonces, además de eso, es un producto que va a trabajar por contacto y también va a mantener un efecto residual, ¿qué significa eso? Que si en el traslado del alimento de la planta hacia los corrales hay una recontaminación, el producto se va a mantener activo y va a poder controlar esa contaminación que puede llegar al comedero dentro de las granjas. Guardicade tampoco tiene periodo de retiro ni tiene ninguna prohibición en algún país, es totalmente legal su uso, básicamente por los componentes del producto. Y además, Guardicade es muy seguro de usar para los operarios, ya que no es un producto tóxico ni nocivo, entonces, es muy fácil de usar, además de que viene en polvo, entonces, no requiere equipos adicionales para su administración. Hemos conversado mucho sobre la importancia de la bioseguridad y la trazabilidad. Cuéntame igual, ¿qué papel juega la bioseguridad dentro de una producción sostenible? Es un papel muy importante, sinceramente, porque si hablamos de producción sostenible, estamos hablando de una producción que sea sostenible justamente en el tiempo, por lo que implica su propio costo, su propio gasto, pero que también sea amigable con el medio ambiente y el entorno en el que crecen nuestros animales. La bioseguridad va a tener que ver también con el bienestar de los animales dentro de la granja. Y en ese sentido, nosotros como compañía tenemos una visión muy clara respecto a eso, que es básicamente el planeta abundancia, que es cómo nosotros nos guiamos hacia que todas las acciones que hacemos impacten de manera positiva sobre todos los jugadores, digamos, del mercado pecuario. Entonces, si ya hablamos estrictamente de bioseguridad, uno de los pilares de bioseguridad es tener esas medidas, esas acciones que nos impidan, por ejemplo, usar la menor cantidad de antibióticos posibles, porque no solamente implica tener animales más sanos, sino que vamos a tener menos probabilidades de generar superbacterias, bacterias resistentes a antibióticos y que éstas puedan llegar a las personas cuando consumen los productos que salen de la granja, ¿no? Entonces, es un papel muy amplio, es un papel y es un concepto realmente que las granjas deben ir pensándolo más a fondo, porque obviamente hay un rol muy importante de parte de nuestra aquí. Sí, totalmente. Bueno, Rodrigo, estamos casi llegando al final, pero me gustaría que me cuentes qué mensaje te gustaría dejarle a la audiencia al productor por sí, no en específico ahora que estamos por entrar en esta época. Claramente ya sabemos en qué momento hay más probabilidades de que tengamos desafíos. Esto no es nuevo de lo que estamos hablando hoy, pero sí hay un tema que no deben dejar pasar por alto que es dar las cosas por hecho, ¿no? Entonces, es muy sencillo hacer un checklist de las acciones o las medidas mínimas necesarias dentro de nuestras instalaciones cuando hablamos de bioseguridad. es un documento que se puede hacer en una página y nosotros ir haciendo el check de que todo esté en orden. Yo creo que es algo que se debe hacer de manera rutinaria, que no debemos pensar que no nos va a dar a nosotros alguna enfermedad, que nuestro protocolo es infalible, porque siempre van a haber situaciones que puedan provocar fallas. Entonces, nosotros tenemos que saber solucionarlas y detectarlas de manera oportuna, y obviamente en algunos países ya estamos teniendo cambios de clima bastante fuertes respecto al frío, entonces yo creo que trabajar con Guardicate es un gran momento para hacerlo, porque es un producto que ya ha sido evaluado, que es exitoso y que obviamente va a ser de mucho beneficio para los productores. Rodrigo Castañeda, gerente técnico nacional de porcicultura para Ortec México. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Daniela, por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Para más información, visita nuestra página web ortec.com slash LA